Se volvió a cortar, pero bueno, empezamos así, como nos viene aquí está. Entonces, aquí no sé por qué se nos propone esta la cámara, pero... Pero, aquí le pedimos, ¿no? Ahí está. Como ven, ¿vean? ¿Ya vieron? Si quieren así, y así, soltecita el cabello, pues, adelante. Ajá. Y luego, pues, ya de tener el vestido, que ustedes junten, o que la pincenera, y todo, o una boda, así. Entonces, pues, que le ponen una domita aquí, o a un lado de por igual, que vería bonito, ¿ya vieron? Entonces, pero, si quieren todo el pelo recogido, para acomodar bien los chinos, entonces, pues, lo podemos hacer. ¿Sí? Recuerden que se me ha montonado, muy amontonado, porque se me veía mal. Ahora, seguimos con el proceso, para que vean qué diferencia tiene. Entonces, se queda aquí, con más cabellita, aquí, ahí queda. Empiezan a bajarlo un poquito más, para que tampoco quede tan alto. Aquí lo van a ver mejor. Por ejemplo, no se me hizo muy bien el chino, por cierta razón, a lo mejor porque lo fundí. Pero aún así, se hace, se levanta, se acomoda, pero que no se me limita el chino, no sé por qué. No pasa por qué, pero bueno. Estoy tratando de curarme, pero tampoco muy apurado, porque si no, ya después, en las carreras, ya no se hacen las cosas bien, o todo te sale mal. ¿Sí? Y, una vez de este lado, les vuelvo a repetir, tienen que ver dónde quedan, para que no queden tan amontonados los chinguitos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos, de este lado, seguimos con el mismo proceso, y hay que acomodar bien los chinguitos, para que no queden a hacer. Y, no, les vuelvo a repetir, no muy amontonados, porque si no, sí se ve muy, muy amontonados, y no se ven en el mismo proceso, los chinguitos. ¿Ya están? Bien. Vamos a ver el mismo que... ¿Ya están? Y aquí igual los que me salen los chinguitos, pero lo acomodan bien. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? Me acomodan bien, ¿no? Pongo el café, ¿ya están? Para que se varía el chinguitos. ¿Ya están? 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 Entonces, aquí no sé por qué se me cortó esta la cámara, pero aquí le seguimos, ¿no? Ahí está, como ven, ¿vean? ¿Ya vieron? Hicieron así y aquí sueltecito el cabello hasta adelante, ajá, y les vuelvo a, pues, ya depende del vestido que ustedes usen o que la pinceañera y todo, o una boda así, entonces, que le ponen una dormita aquí o a un lado por igual, se veía bonito, ¿ya vieron? Entonces, pero, si quieren todo el pelo recogido, para acomodar bien los chinos, entonces, pues, lo podemos hacer, ¿sí? Pero se le hace un amontonado, es muy amontonado, porque se veía mal. Ahora, seguimos con el proceso para que vean qué diferencia tiene. Por ejemplo, se queda aquí, más arriba, ¿sí? Ahí queda. Empiezan a bajarlo un poquito más, para que tampoco quede tan alto. Aquí lo van a ver mejor. Por ejemplo, no se me hizo muy bien el chino, por cierta razón, a lo mejor porque lo pulí, pero aún así, se hace, se levanta, se acomoda, creo que no se me limita el pie, si no sé por qué. No se corta, pero bueno. Estoy tratando de apurarme, pero tampoco muy apurada, porque si no, ya después, en las carreras, ya no se hacen las cosas bien, o todo, se sale mal. Así. Y luego de este lado, pues, vuelvo a repetir, tienen que ver dónde queda, para que no se vean tan amontonados los chinitos. Están, bien. Vamos, de este lado, el mismo, el mismo proceso, tienen que acomodar bien los chinitos, para que no se vea cero. Y no, les vuelvo a repetir, no muy amontonados, porque si no, si se vea muy amontonados, no se vea la vida de los chinos. Ya están. y vamos a ver el mundo donde es que este, no aquí igual no se me hizo bien el chinito pero lo acomodan bien, lo acomodan bien, lo acomodan bien, lo acomodan bien o por acá por acá se varía el chinito igual aquí aquí se me quedaron un poco más chinito pues es bonito bueno pues disculpen se está cortando mucho no sé por qué pero les vuelvo a repetir tienen que voy a unir los videos no se preocupen para que no salga uno por uno que no tiene caso no sé por qué se me está cortando la limitación porque el celular tiene como media hora de limitación no más de media hora y no sé por qué pero bueno empezamos y igual aquí aquí lo acomodan bien y el último por aquí ya vieron entonces ahí quedó si ven aquí está el chinito nada más que no se distingue por lo mismo de que no me salió hubiera quedado más así como de este lado ajá de este lado así entonces ahí está con creper media cola y recogido con con chinito el cabello les vuelvo a decir si es una fiesta y tienen un tocado como para de este lado pues adelante ajá de este lado quedaría perfecto de este lado ajá ahí está ajá si no que son las únicas flores pero tengo unas amarillas pero después las hago sino así ya vieron entonces así queda este peinado para una fiesta para unos 15 años más que nada para mí se me hace como unos 15 años pero bueno así esta es la tercera opción porque ya les di la primera la segunda y esta es la tercera con el pelo recogido y bien acomodadito el cabello pero bueno esta es una una de las opciones ¿no? pero bueno ahora ahora voy a tantito a ponerle pausa y voy a deshacer nada más los chinos bueno no los voy a deshacer los voy a soltar para que se den cuenta otra opción que tengo para ustedes bueno esta es la la cuarta opción es igual aquí dejo esto no se mueve ¿no? la media cola con crepe ¿no? y los pasadores la otra opción también podría ser anchoas ¿si? podría ser también si ahorita que me acuerdo discútenme podría ser también anchoas planas ¿sí? las anchoas planas son así ya saben podría ser esto aquí igual intercalar estas son las anchoas planas ajá espero que se vean si entonces igual este lado agarramos las anchoas planas agarramos otra horquilla esto se agarra con horquillas para que no se vean porque los pasadores si se ven la media cola si pueden poner pasadores porque se tapa ya con los peinados con el rizado o con con otro peinado con otro tipo de peinado ¿no? que es la anchoa plana va uno aquí uno acá y así sucesivamente la esta si les recomiendo las anchoas planas nada más es una recomendación pueden formar como tipo florecita pero no todo el cabello porque se veía un poco mal ¿no? o sea todo encimado como que no ¿si? entonces formarían una una florecita entonces vamos con el otro y formamos aquí la anchoa plana entonces agarramos la hoquilla abrimos un poquito para que se pueda poner bien ahí está ¿si? los chinos aunque sea así no se agarre todo el cabello se quedan los chinos acá para que le dé una vista mejor ¿eh? bueno esa es mi recomendación ya cada quien sus gustos ¿no? de la personita ¿no? pero yo la verdad a mi me gusta más así como que le da una vista diferente ¿está? y y y, 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 y ahí está ahí está vean como se ve la diferencia con anchoas planas estas son las anchoas planas mis amiguitas esa es la cuarta opción ok, pueden ponerle también si quieren adornarle las anchoas planas con unas con unas cerlitas blancas nada más es un ejemplo, eh le pueden lavar unas cerlitas blancas ok hay más grandecitas esas creo que son más chicas ok y también hay de colores pueden utilizar, no sé un rosadito depende del vestido que puedan llevar o la quinceañera no sé pero atorarlas bien las perlas, eh con este tipo de alambre no me acuerdo cómo es el alambre pero es muy delgado que se deja manejar muy bien que sí es laborioso meter la perla y enroscarla y clavarla o sea, ponerla bien, ¿no? para que no no se vea el alambrito, ¿no? ni se caiga tampoco ¿ok? ya vieron ay, les voy a mostrar más cerca pero es que lo vamos a poner esta es la opción ¿ya vieron? se ve muy bonito bueno, para mí se ve bonito entonces, ahí está ajá bueno pues ahí está la quinta opción voy a deshacer es ya si ustedes quieren todo el cabello así pero tienen que acomodar bien las anchoas planas todo el cabello pero bien acomodaditos no encima ajá porque no se perdería la la anchoas entonces estas son las anchoas planas la otra opción que es la quinta ahorita se las enseño estas son las anchoas son las anchoas que hicimos ahorita tubulares ¿ok? pero también se acomodan no crean que nada más porque sí ya son anchoas y ya no también tiene su chiste ajá enrollamos ah, pero aquí sí le hacemos crepe para que se haga más este como más como les diré como más abultadito ¿no? entonces le hacemos crepe le agregamos y le quitemos la anchoa tubular ok así y la agarramos con pasador este si va con pasador porque son más pesadas las anchoas tubulares las agarran bien ahí está y también esta no creen que no le vamos a cepillar un poquito igual porque lo vamos a partir a la mitad porque se va a delteo ok y la cepilla así así agarramos cepillamos y lo hacemos lo torcemos si es cierto para que quede alto y quede bien los pasadores y ahí está salieron y ven que les vuelvo a repetir si ven que se ve que se van a se van a deshacer o a caerse le ponen otro pasador aquí para que se sostenga más ajá lo abren así con cuidadito para que no se gaseó bueno ahora igual de este lado se intercala igual agarramos una cerquenosección lo cepillamos le damos el queje para que se esponja y lo cepillamos un poquito y de igual manera así ok 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 ya vamos a terminar aquí para que no se vea feo este también está bien este es el hueso no puedo luego se hacen como todos los pasadores de tantos carros aquí lo tenemos ya vieron agarramos también aquí le vamos a crecer ahora subimos aquí poquito de igual manera el mismo preste ok ahí está igual vuelven a agarrar otro por otra sección ahí está damos un puntito para que también no se vea todo encima agarramos el que te lo pulimos que no se vea tan mas que no lo puse sobre mi dedo tienen que quedar así como muy bonito les vuelvo a hacer y les vuelvo a repetir no lo juntan tanto porque si no le ponemos otro factor entonces lo abrimos ahora igual por acá agarramos otra pequeña sección y 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 la personita quiere un poco el pelo suelto con chinito pues se lo dejan y las anchas aquí ya sean tubulares ya sean este anchas planas ajá pero bien formaditos porque si ustedes la amontonan entonces se pierde la figura ajá y ya no bueno esa es la sexta opción esta también se ve muy bonita le pueden poner un adorno no sé qué tipo de tocados quieran ellas este aquí no sé la verdad bueno sí sé pero no aquí por ejemplo si ellas quieren algo un ramillete o un tocado que ellas tengan a la mano pues igual esto podría ser ok esto podría ser ajá vean ya quedó y a mí me gustó mucho también recogido esto ya pues también no es para como para una boda no sé yo creo que depende también de las chavas o de las que te van a casar o no sé si ustedes quieren ir pero bien elegantes pues ahí está el peinado no y pero si siempre les recomiendo un tocado o unas florecitas o aquí también no sé si se pueda o depende del tocado este es muy chiquito no es igual es muy chiquito pero vean para que les de una vista y no se vea tan mal ya vieron son opciones que yo les doy nada más ya depende de la gente ya depende de ustedes y pues bueno mis amigas hermosas esto ay perdón por mis dedos pero de tanto usar este ahora sí que el ¿qué se llama? el 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 los pasadores se me ensucian también no creo que están muy grosas bueno pues eso ha sido el peinado que les dije en esta ocasión se me cortó de nuevo la la señal no la señal sino la cámara pero voy a unirlas aquí no se me cortó pero en las otras sí pero voy a unirlas bueno espero que les haya gustado este tipo de peinado y ya para la otra seguiré ahorita voy a descansar un poquito y seguimos con las tutoriales si es que puedo si no pues descanso mis amigas chulas y si no las si no hago ahorita el tutorial que Dios me las bendiga y suscríbanse a mi canal ya saben su servidora Carla Gutiérrez Lechuga y ya saben un pulgarcito hacia arriba si les gustó y si no entonces muchas gracias por ver mis videos muchas gracias y un saludo para todos y que Dios me los bendiga los quiero mucho los adoro y ya saben entonces un besote enorme para ustedes y para mi también porque no mis amigos que me ven también no bueno entonces eso ha sido todas mis amiguitas hermosas seguimos y seguiré ya subiendo los videos ok bye para la próxima perdón